Bien, y venimos de revisar un poco una situación muy dura a la que se le hace seguimiento constantemente y que además nos pone en la disyuntiva siempre a quienes vivimos fuera del país, qué más se puede hacer. Y en el caso de quienes trabajamos en los medios y como periodistas, pues elevarle el volumen, pueden visibilizar, pero también pues cada quien desde su área, desde su lugar de trabajo puede sumarse a ayudar, puede sumarse a tratar de cambiar en algo, en lo que pueda, esta situación. Y los artistas no están exentos de esto. Y desde acá, desde la ciudad de Miami, hubo una actividad recientemente el fin de semana donde muchos artistas se integraron, se reunieron para una nueva jornada de recolección, una nueva jornada de llamar la atención. Creo que los artistas son un vehículo importante para destacar y para subirle el volumen nuevamente a todo esto. Y uno de ellos es Víctor Antonio Drija Díaz, que está aquí con nosotros. Víctor, gracias por estar acá. Gracias por recibirme y por la invitación. Y antes que nada, desearte lo mejor en tu nuevo programa. Gracias. Y gracias a, como venezolanos, pues a los artistas que hacen un aparte en su agenda, en su generación de crear y en su necesidad de seguir trabajando, pues tienen que hacer una pausa muchas veces, ¿no? Porque es que esta es la prioridad de todos, estemos donde estemos. Tal cual. Bueno, pasan dos cosas. Primero es que no queda de otra, siento yo. Y segundo, es que es el momento para hacerlo. Han habido otros ciertos momentos en la historia, al menos de los que a nosotros nos ha tocado vivir, donde tú dices, bueno, está pasando esto en mi país, pero yo igual puedo seguir girando, puedo seguir haciendo esto, puedo seguir haciendo lo otro. Pero este era el momento donde yo sentía que necesitaba, pues, sacarme de adentro todo lo que tenía en el corazón, todos los sentimientos que tenía y se me presentó la oportunidad de hacerlo, además, en mi rubro, con lo que yo hago, que es con música. Y fue cuando salió Vamos Bien. Y hace apenas dos meses saqué una canción que se llama Tu Culpa, el tema está de número tres en Venezuela, pero en realidad eso ahorita no, o sea, yo dije, bueno, ¿qué hago yo con este? Ni celebrarlo a veces me provoca. Sí, porque uno entra como en un sentimiento de culpa incluso, ¿no? Totalmente, sí. Y que quise ir a Venezuela, fui a Venezuela a promocionarlo en diciembre, después queríamos ir a hacer un concierto, otras fechas que teníamos planificadas, pero es que ni es el momento, ni me siento bien haciéndolo tampoco. O sea, siento que en estos momentos mi voz se debería hacer escuchada de otra manera. Obviamente no dejo de trabajar, leo las noticias, publico, pero el día tiene 24 horas y yo aprovecho aquí de ir a estudio, de seguir creando, de grabar nuevas canciones. Sin embargo, estás tan arraigado a eso, a ese sentimiento que necesitas amplificar y que el mundo vea todo lo que está sucediendo. Y si tu teléfono y tus redes y tu alcance lo puedes poner a la orden de eso, pues tienes que hacerlo. Además, creo que es muy positivo rescatar que son muchos los artistas que están realmente sensibilizados, ¿no? Totalmente. Y que se conectan entre ustedes porque este tema, vamos bien, fue escrito a varias manos y fue cantado a varias voces, ¿no? Totalmente. Bueno, la escribió y la produjo Frank Santofimio, que le acaba de escribir a Atalía, a Nati Natasha, o sea, todos los que participaron, Rey el Auténtico, está Blay Ramírez y César Román, que son gente que ahorita está escribiendo a top artists y se reunieron para hacer esto de vamos bien. Después me llaman y me proponen esto. Yo nunca había participado en un tema de ningún índole político ni de ningún carácter de este tipo, ¿no? Todas mis actividades siempre han sido mucho más a lo humanitario de lo social, pero yo sentía que en este momento tenía que hacerlo por lo que te decía. Tenía muchos sentimientos que no sabía cómo brindarle una catarsis a eso y el tema fue el comonillo al dedo. Ahí mismo me enteré, Frank me dijo, tú tienes cómo llegarle a Corina Smith. Yo sé quién es, obviamente, pero no la conozco, me dijo. Yo le dije, claro, llamé a Corina. Corina se presentó a la hora que la llamé. César, casualmente estaba aquí en Miami. Jonathan Molliv, le pasó lo mismo con Lazo. Le dijeron, tienes cómo llegarle a Lazo. Llamó a Lazo como un FaceTime. Lazo al día siguiente mandó sus voces gracias a la tecnología y así nos fuimos incorporando las personas que quisimos estar en este proyecto. Ahí está Víctor, que estaba en Perú. Él estaba en Perú en ese momento y mandó eso desde Perú. Todos los que necesitábamos en ese momento y quizás recibimos esa llamada, pues lo hicimos. Me he enterado que vienen más canciones de otros artistas. Me parece fenomenal. Me he enterado que hay artistas incluso internacionales que quieren hacer una canción para Venezuela. Fantástico también. Creo que si hay un momento para hacerlo, es este. O sea, todo el que quiera venir a colaborar y a echar una mano de nuestro país o de un país hermano, bienvenido sea. Es el momento. Claro, ahora lo importante es que si bien este es el trabajo de ustedes, lo están poniendo en función y en disposición de esto, también la capacidad que tienen ustedes de atraer, de convocar, de llamar la atención para que la gente también pues dé un aporte más allá de disfrutar un concierto y creo que lo que ocurrió el fin de semana, pues también tuvo la intención de que, ok, aquí están nuestras grandes figuras, aquí están los grandes músicos, vengan y traigan insumos. Por supuesto. Y ese es, bueno, eso no es algo nuevo. Siempre lo han hecho desde hace muchísimos años, tratando de llamar a artistas para convocar gente y obviamente pues tener algún tipo de recolección para las ayudas a lo largo de la historia de diferentes cosas. En nuestro momento es esa ayuda humanitaria que tanto necesita el país. Fue gran cantidad de gente, convocó, de repente, Corina que tiene un público un poco más infantil, juvenil, entonces fueron los niños pero obligaron a llevar a los papás y los papás fueron los que llevaron los insumos y, bueno, grandes recolecimientos en hecho así. ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue muy bonito, o sea, todo eso es muy bonito porque además tú te reencuentras con mucha gente que quizá vive en la misma ciudad o está todo el mundo en su rollo y no ves, estaba por ahí George Harris y nos sentamos a conversar un poquito de todo lo que está sucediendo, gente muy comprometida con la causa. Bueno, mi gran amigo chino que hizo su baby shower igual, lo hizo para donar. Marco hizo una actividad similar una semana antes, entonces estamos todos como en la misma sintonía por todo lo que está sucediendo. ¿Te quita el sueño la situación de Venezuela un día como hoy, por ejemplo, tienes todavía familia en el país, estamos en un blackout, la gente está desconectada y en una situación de angustia muy difícil? ¿Cómo lo vives aunque estés a presidencia de acá? Bueno, tú lo sabes, es incómodo, o sea, uno se levanta y, uye, tienes eso, o sea, es lo que te digo, voy al estudio con colombianos, puertorriqueños, que quizá no sufren eso y uno tiene que ir con la mejor actitud, pero tienes alguito ahí que te incomoda, ¿sabes? Sin embargo, mi enfoque nunca es ese, o sea, mi enfoque es siempre el de la esperanza, no desesperanzarnos, tenemos 20 años en esto, nos ha llevado a desanimarnos por cualquier cosa, a desesperanzarnos rápido y creo que eso no debería ser el sentimiento que tenemos, o sea, todo eso que nos produjo Guaidó el 23 de enero tiene que seguir esa euforia, que volvió a la gente a la calle y todo ese sentimiento positivo de que puede venir un cambio pronto, eso es con lo que debemos levantarnos toda la mañana y sé que es difícil decirlo, y más desde esta posición porque aquí tenemos otras condiciones, es difícil a alguien que lo esté escuchando que pasó 15 horas sin luz, yo eso lo entiendo completamente y yo lo sufrí también cuando yo estuve allá, pero es el momento de dar el todo por el todo, o sea, es la recta final, entonces en la recta final hay que dar el todo, porque es cuando estamos en la última canción del concierto y estamos exhaustos, pero no puedes decir, mire estoy cansado, gracias, no voy a cantar más, y te escondes, no puedes hacerlo, tienes que ahí dar el todo por el todo, es tu última canción con todo el corazón para tener un final apoteósico y feliz, que es el que todos deseamos. Con ese final me quedo, Víctor, y contagiados además de esa energía que acabas de dejar aquí en el estudio, porque no es fácil además hacer la transición de ver las imágenes que hemos visto hoy y ha sido un día, un nuevo día difícil, gracias por contagiarnos con esto y nos vamos a contagiar además con tu último trabajo que bien merece el lugar de ese esfuerzo tan grande que has hecho. Muchísimas gracias. Nos vemos con el video, disfrútenlo y pues será hasta mañana nuevamente a las 9 de la noche por TV Venezuela, Código 58.